Soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Tal vez te habrás dado cuenta que en las últimas horas el nombre de Grey's Anatomy y todo lo relacionado con esta serie bueno, se ha vuelto tendencia. El motivo, hay una razón bastante importante y es que trajo de vuelta a uno de los personajes más queridos de esta serie. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Los fans de Grey's Anatomy no pueden dejar de llorar en la nueva temporada por esta razón. Así como lo escuchas, los fans de esta fabulosa serie médica simplemente se están volviendo locos. Pero espera, antes de continuar te advierto que a continuación viene un poquito de spoiler. Así que si todavía no has tenido la oportunidad de ver el primer episodio de esta tan esperada nueva temporada bueno, pues te sugiero que vayas a verla y que después regreses a platicar. Dicho lo anterior, déjame que te comente. Resulta que hace tan solo unas horas ABC lanzó el primer episodio de la temporada 17 y aquí trajo una muy fuerte sorpresa para todos los fans. Al final de regreso de dos horas de Grey's hizo algo literalmente tan icónico, tan increíble que los seguidores de esta serie se están volviendo locos por ello. La serie médica tuvo un episodio doble cargado de emociones y el final hizo llorar, bueno, hasta el más duro. El motivo, bastante sencillo. ¿Te acuerdas de Derek Shepard? Sí, el amor de toda la vida de Grey, bueno, pues, ¿qué crees? Estuvo presente. Se reencontró con Meredith después de cinco largos años y los fans están delirando. El personaje interpretado por el actor Patrick Dempsey fue una de las estrellas de esta historia hasta la temporada número 11. Temporada en donde, a pesar del disgusto de los fans, el personaje pues simplemente falleció. Esto después de haber sufrido un grave accidente automovilístico. La figura del doctor se mantuvo en el pensamiento de todos aquellos que llegaron a amarlo gracias a que su personaje fue uno de los más completos en la historia. Por lo tanto, durante mucho tiempo, y aunque esto parecía realmente imposible, guardaron la esperanza de que en algún momento pudiera existir un reencuentro. Y esto fue precisamente lo que sucedió. Como resumen rápido, te digo que al final del episodio, Meredith se derrumba en el estacionamiento del hospital Grey's Lone después de un cambio particularmente preocupante en la sala de COVID. Mientras está inconsciente en la acera, cae en una secuencia de sueños que parece significar el puente entre la vida y la muerte. En esta secuencia, de pie en la playa, sí, efectivamente, se encontraba el único, el inigualable Derek Shepard, como una especie de fantasma o de producto de su imaginación, o de ángel, o de guía, o vayan ustedes a saber qué significa. Porque mientras que uno estaba tratando de recuperarse de este gran shock, los dos tan solo se saludan desde los extremos opuestos de la playa, y básicamente, ahí termina el episodio. No hace falta decirte que en cuanto nos dimos cuenta de esto, absolutamente todos enloquecimos por ello. La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, y entre los comentarios se destacó la emoción que causó esta escena. Algunas personas escribieron, El reencuentro entre Meredith y Derek me dio toda la vida que necesitaba. Te extrañaba y te conozco. Alguien más dijo, Por fin Grace Anatomy trae de vuelta a Patrick Dempsey en su papel más icónico. Te extrañamos, Dr. McDreaming. Alguien más dijo, Llevaba cinco años esperando esto y no puedo superarlo todavía. Derek y Meredith juntos. Bueno, estos son tan solo algunos de los ejemplos de lo que la gente escribió en las redes sociales. ¿Y tú? ¿Ya tuviste la oportunidad de verlo? ¿Eres fan de la serie? ¿Qué te pareció este reencuentro? ¿Te lo esperabas? Te soy sincera, como te dije al principio, yo estaba súper emocionada con esto. Y aunque sinceramente sí soñaba con el momento en el que estos dos grandes amores se reencontraran, la verdad es que después de lo sucedido, no creí que esto fuera a suceder. Por lo tanto, significó un increíble giro en esta historia. Ahora hay que ver qué nuevas sorpresas nos tienen preparadas. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Pero espera, antes de despedirnos, te invito a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, un canal con contenido realmente genial para gente inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos sumamente curiosos, tan alucinantes, que bueno, no podrás creer que son reales. Así que recuerda, Tu Cosmópolis no puedes perdértelo. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.